Cuba Información En su libro de memorias, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, afirma que pidió al presidente Barack Obama que levantara o suavizara el llamado embargo contra Cuba. ¿La razón? El bloqueo ya no es conveniente para Estados Unidos porque, palabras textuales, le ha dado a los líderes comunistas Fidel y Raúl Castro una excusa para no poner en marcha reformas democráticas. Desde 1960 lo hemos mantenido, nos dice, con la esperanza de sacar a Castro del poder, pero solo ha logrado que tenga alguien a quien culpar de los problemas económicos de Cuba. Es el mismo mensaje que repite la gran prensa internacional. El bloqueo no sería una imposición política aberrante, una gigantesca violación de derechos humanos, causa de enormes carencias y privaciones, o el obstáculo fundamental para el desarrollo económico de Cuba. Para los medios, y para buena parte del establishment de Estados Unidos, es simplemente una excusa del gobierno cubano. Ante ello, surge la pregunta obvia, ¿por qué entonces no han eliminado esta excusa en casi seis décadas, lo que habría desnudado el supuesto fracaso de la revolución? Hillary Clinton defiende también las medidas de flexibilización de viajes aprobadas por el gobierno de Obama, el permiso de viajar a Cuba para la migración cubana, o los llamados viajes people to people, que permiten a académicos, artistas o líderes religiosos de Estados Unidos volar a Cuba con una licencia especial. Todos estos intercambios, nos dice en su libro, sirven para exponer al pueblo cubano los valores, la información y las comodidades materiales del mundo exterior, siendo la mejor manera de llevar el cambio a Cuba. Curioso, porque todas las encuestas dicen que estos viajes people to people, lejos de cambiar conciencias en la población cubana, lo hacen en la estadounidense. La mayoría de viajeros declaran sentirse engañados por la información que habían recibido sobre Cuba, y que no corresponde con lo que vieron en la isla. Así llevan 55 años personalidades políticas de Estados Unidos como Hillary Clinton, engañándose a sí mismas y engañando al mundo para tratar de digerir o maquillar su derrota política frente a la revolución cubana.